El Ticro supone una ampliación práctica, casual y polifacética de la gama SUV de Volkswagen, sofisticado, con múltiples aplicaciones y como todos los miembros de la familia SUV, con una presencia imponente y un factor de reconocimiento máximo. Esta combinación cuidadosamente equilibrada de estilo informal, practicidad refinada y máxima rentabilidad está dirigida a un público joven de todas las edades, con una actitud positiva hacia la vida, pero que al mismo tiempo sea consciente del ahorro y las ventajas de su acompañante motorizado. El Ticro es un modelo crossover urbano con una longitud de 4,11 metros y una altura de 1,56, 54 y 112 milímetros más que el Polo respectivamente. En su clase marca tendencia en múltiples aspectos y no deja nada que desear en cuanto a utilidad, seguridad y conectividad. Además, existe multitud de posibilidades de diseño y combinaciones que hacen posible personalizarlo. El Ticro no deja indiferente a nadie. Su imponente frontal acentúa la pertenencia a la familia y resalta al mismo tiempo la individualidad del nuevo modelo. El dominante capo delantero y la amplia parrilla del radiador marcan unos detalles definidos con los faros integrados en sus extremos. La vista lateral está marcada por dos características líneas horizontales que aportan una presencia masculina. Conforman un hombro musculoso y culminan en un elemento de diseño nuevo e igualmente imponente. Transversalmente, a lo largo de la parte trasera se extiende una banda reflectora enmarcada en un embellecedor negro que refuerza visualmente la anchura del Ticro. Gracias a la plataforma MQB, el nuevo Ticro se incorpora de serie numerosos asistentes a la conducción que aportan la máxima seguridad y confort y que son habituales en vehículos de segmentos superiores como el sistema de vigilancia Front Assist, que incluye el sistema de detección de peatones y la función de frenada de emergencia en ciudad o el sistema de aviso de salida del carril Lane Assist. Nuestro equipo de probadores se puso a los mandos de la versión más potente, que equipa un motor 1.5 TFSI de 150 caballos. Un bloque que cuenta con una gran experiencia dentro del grupo y que funciona realmente bien. Un motor que responde a partir de las 2.000 revoluciones y cuando pasamos a partir de las 3.000 es cuando nos ofrece toda su fuerza, evidentemente hasta el corte. A ello le tenemos que añadir el cambio automático de doble embrague, con lo que la combinación es totalmente perfecta.